¿Van a jugar los 45? O sea, los 90, 45. No es el primer tiempo en este caso, ¿no? Arriba, Diego, arriba. Upa. Maradona. Fueron 40. Fueron 40. Fueron 40, señores. Final del primer tiempo. Maradona y Berón. Y alguna mirada. Mirá, alguna aclaratoria. De por medio. Mirá vos, en pleno partido, ¿no? Mirá qué gesto. Un Berón que se mostró distante. Y un Maradona que quiso estar un poco más cercano. Saludarlo en ese encuentro. Algo pasó porque pasó a saludarlo Maradona en el momento. Sí, sí. El gesto de Berón no fue de mucha amistad. Bueno, se dio en un momento en el cual estaría bueno que se aclaren en el vestuario algunas cosas, ¿no? Dos iguales. El equipo de la Liga por la paz. Y el de la escuadra por el encuentro. Canuté y Goyan y Natal es todos tiros bolis. Sí, sí, sí. Gracias, brujas. No, yo no te guardeo. Mirá. Yo te digo la cara, boludo. Esperá. 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 Esperalo, esperalo. Porque Maradona y Berón están en plena discusión en el partido. No tiene que ver con el partido. Tiene que ver con alguna declaración que Maradona hizo últimamente, recordemos. Que a Berón le ha molestado. Y ahora se lo ha hecho saber en ese intento de saludarse. Bueno, que todo quede ahí. Pausa. Pausa. Pausa.